Estoy filmando, te aviso Esto es más divertido ¿Estás grabando? No ¿Seguro? Si Así llegan cosas estupias nomás y lo estoy grabando Júralo Lo juro Vamos que no puedo jurar Parecía estupio pegándole al aire esa vieja Y para que hablas como si estuvieras grabando Porque estoy grabando Oh no, no, ah Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¿Te hicieron BUDU? ¿Qué? ¿Te hicieron BUDU? BUDU Cuidado con las pulas Oh Oh Por las pulgas no dejan sentar Se huella el gorro Pásalo, Moni Oh, oh Oh, oh Ya, para Párala